Hola, yo soy Sandra Burgos, esto es 30k Coaching y hoy vamos a hablar de la ciencia en torno a la seducción. ¿Te interesa? El lenguaje corporal es uno de los temas estrella de este canal. De modo que si a ti te interesa tanto como a mí, suscríbete para no perderte los próximos vídeos con trucos al respecto. Y hoy vamos a hablar de seducción porque hay algo muy interesante que tengo para compartir contigo. Y se trata de los resultados de una investigación llevada a cabo por la antropóloga Helen Fisher de la Rogers University. Esta investigadora estudió las primeras impresiones para identificar qué elementos del lenguaje corporal hacen que una persona nos resulte atractiva. Y seguro que te ha pasado alguna vez que te ha atraído a alguien de repente y no se trataba necesariamente de alguien especialmente guapo o guapa. Es decir, que no se trataba de una simple cuestión estética, sino de algo más. Pues vamos a ver qué es ese algo más. Helen Fisher descubrió que las personas detectamos en un segundo si alguien nos resulta atractivo o no. Y estos son los dos elementos del lenguaje corporal que hacen que una persona resulte atractiva. 1. Disponibilidad física. Tanto los hombres como las mujeres encuentran más atractivo el lenguaje corporal de una persona que transmite disponibilidad. Este lenguaje corporal es sonriente, con los brazos y las piernas sin cruzar y mirando al frente. Es decir, sin mirar ni a los zapatos ni al teléfono móvil. Y 2. Fertilidad aparente. Desde una perspectiva evolutiva, los seres humanos estamos sintonizados con los elementos del lenguaje corporal que transmiten fertilidad y juventud. Es por una simple cuestión inconsciente de conservación de la especie. Se trata de elementos naturales, biológicos, pero afortunadamente se pueden enfatizar con el lenguaje corporal. ¿Algunos trucos? Si eres hombre, mantente erguido con los hombros hacia atrás, con los pies ligeramente más separados que los hombros y muestra las manos. Si eres mujer, suelta tu melena para que se perciba su brillo, ladea ligeramente la cabeza para exponer tu cuello y que se propaguen más fácilmente las feromonas. Y mantenga a la vista las manos y las muñecas. Estos son solo aspectos muy concretos que se han identificado a través de estudios como el de Helen Fisher, pero tampoco te los tomes demasiado al pie de la letra. Sé tú mismo, suéltate, sonríe, sé natural, porque de eso se trata a fin de cuentas. De que transmitas seguridad y no miedo. Ahora te animo a que asumas por un momento una postura corporal que transmita disponibilidad física y fertilidad aparente. Métete bien en la postura, siéntela al 100% y sal a dar un paseo. Cuando vuelvas, cuéntame en la sección de comentarios. ¿Has percibido una actitud diferente en las personas con las que te cruzabas? ¿Cómo ha sido? Me encantará leer tu experiencia. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te has enterado? El curso Experto en Influencia de 30k Coaching ha abierto su matrícula y tú puedes conseguir tu plaza online. ¡Vamos, que empezamos ya! ¡Gracias! ¡Gracias!